Continuamos con Tales of Destiny y ahora tengo que mover esta estatua de Nishokesin Ahí está Voy a llegar a esta parte Uff tío que el ambiente cambie muy rápido Y muchos me dijeron que tuve que haber entrenado antes a Gar o Woodro, como quieran llamarlo Pues tío, es que en una versión se llama Gar y en otra Woodro Osea decían ser coño O es Woodro o es Gar Pero estoy en Tales of Destiny de Playstation 2 Que no se porque hacen remakes solo para Japón si la gente de acá quiere disfrutar también Tales of Ven que voy a bajar el volumen Ahí está, porque si no después se escucha muy alto en el video Pero si, decían si coño O es Gar o Woodro Y no entiendo porque hicieron un remake de este juego pero solo para Japón Esa es la saga Tissus La descubrí Cuando empecé la Tissus Sinfonia de Gamarillix Veamos, salieron a aprender un nuevo hechizo No, una técnica, perdón Uff, que pollo soy Tornado Tornado Ah, bien, Gar está aprendiendo técnicas buenas Uff, tío, como me encantó que en este Tales of las batallas sean más rápidas Una lentitud Una lentitud tenía Tessa Fantasia Con las batallas Ah, pero Woodro ya está en un... ya tiene mucha vida Ahí está Vamos a activar esto Vamos a activar esto y vamos a ir al ascensor Voy a apagar mi camuflaje ¿En serio no gasto? Pues... ¿Qué es activista? Ah, ah, mío, mío Activaba eso Yo pensé que activaba el ascensor Yo era un boludo bárbaro Uff, como me gusta esta técnica, eh, la mamá ya miente ¿Por qué? ¿Por qué es que da doble golpe? O sea, lo que yo creo O sea, con tres enemigos ya tengo seis y con cuatro ya tengo ocho... ocho golpes directos No, para acá abajo A ver... León León, cuento contigo No me hagas... No hagas el vago mientras no te vigila León abandonó el grupo No... ¿Qué es eso que conseguimos? ¿Arco de cazador? No... Es mierda comparado con el... La espada de Mitrilo de Woodrow ¿En serio tengo que hacer esto? ¿No puedo saltar? ¡Pues eso la caja! ¡Listo! Me están dando muchos arcos compuestos Estamos en ello, Leon Activa el interruptor No grites, no estoy sordo Puedo oírte Bien, hemos conseguido subir Leon, espera un minuto Deberíamos recogerte ¡Deprisa! ¿Por acá se podrá? ¡Estoy alf ¡Uff, tío! ¡Uff! ¿Qué guaybaro es la Laguna? La palera estaba congelada Supongo que no la podremos mover A mí sí que esté descongelado ¿Eh? Ah, mío ¿Qué hay aquí arriba? Ah, no, no, eso creo que tenemos que ir con león Pero si no me va a saltar un mensaje que dice, seguro Eh, nos falta león, mierda, te busco ir por león Seguro que nos salta eso Uf, tío, por suerte tengo pacenas De no tener pacena, Ruti Tenía que morir León, Pudi Llegas tarde, lo siento, lo siento Venga, sigamos Listo Venga, vamos Ahí van Ah, ahí hay una puerta Hace esto Ah, no importa, podemos guardar Eso es lo que importa Me di ¿Por qué pasa cuando no? Uf, enseguida vuelo Que noob, no sabía que eso podía pasar Vamos, venga, vamos Uf, es un rasquete que esto usa lentes Como si no existiera el maná acá, eh Es lo mismo que la flecha de los celdas De los primeros celdas Que usaban Que usaban las rupias Bailo de dragón Vamos a ver Leon también la ha prendido Uf, tío Vamos a ver Filia, camuflaje Ah, amigo Y ahora creo que La que está acá Servirá, ¿no? Uf, tío Tiene que pasarse castillo así Me hace acordarme a los celdas Es lo mismo que pasarte Un templo de celda Por el templo del agua Uy, ese templo es un infierno Lloydon Lloydon Quiero felicitaros por haberme seguido hasta aquí Me hace gracia lo que hayáis conseguido Desafortunadamente ya no importa Porque vuestra suerte y vuestras lastimosas vidas terminarán aquí No te desharás de nosotros sin luchar Pagarás por lo que le hiciste a mi padre Oh, perdón ¿Realmente crees que tenéis alguna posibilidad contra mí? No vamos a permitir continuar con tus despiadados actos Deberías haber seguido petrificada Haber recorrido todo este camino Todo este camino para acabar muerta Bien Bueno, la piedad Presentarais el poder del ojo de la Tamodny Preparados para morir Oh, sí, chavales ¿Es que es el final? ¿Será el final del juego, Lloydon? ¡Hostia puta! Oh, sí, tengo en mi super técnica La técnica del fuego Eh, no tenía nombre ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! Me hizo tarta eso ¡Qué penita! Mandaron a Leon y él no se va a encargar al final de Lloydon ¡Ja, ja, ja! Y si subió el volumen es porque cosa Esta pelea es una de las mejores Vale, le da la canción ¡Uff, tío! Que encima parece un sacerdote es muy feo el Lloydon este O sea, parece un bicho Chungo raro A ver Tenga, bailo de drogón ¡Uff! Es que el puto no me deja ni levantarme Ahí está Ahí está Yo tengo un super combo, eh ¡Gol! 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 No puedo saber cuánta vida le queda el puro, este. Listo. ¡Hemos acabado contigo! Vaya, creo que realmente empiezo a divertirme con esto. Pero vuestras insignificantes fuerzas vitales no significan nada de los verdaderos poderes del ojo de Otamonni. ¡Vedlo con vuestros propios ojos! ¡Esto es el verdadero poder del ojo de Otamonni! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Imposible! ¿Qué me está pasando? ¡Qué irónico! Ha sido incapaz de controlar esta fuente de poder supremo y la ha destruido. Recogeré la hipnitios. ¡Al fin lo conseguimos! ¡Es demasiado pronto para celebrarlo! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Oh no! ¡Está sobrecargándose! ¡A este ritmo va a explotar! ¿Explotar? ¿Qué? ¡Estás de guasas! ¡Joder, maestro! ¡No hay otra solución! ¡Maldición! ¡No hay otra opción! ¡Rápido! ¡Instalad todos esos discos en vuestros Swordians! ¿Qué? ¡Deprisa! ¿Qué conseguiríamos con esto? ¡Separados en cuatro direcciones y levantan vuestros Swordians! ¿Todo va bien?